Son por vos. Bárbaro. 35 minutos de la mañana. Retomamos nuevamente. Ay, no veo nada. Cada vez veo menos. Me preocupa, me preocupa. Bueno, ya sabe cuál es el camino. Es oculista y óptica al verbo. Sí, totalmente. Tengo que visitarlo nuevamente al doctor Carlos Gianuso que últimamente lo estoy visitando. Yo quería visitarlo una vez al año. Pero me parece que cada vez se va acortando en las visitas. Bueno, haga como las paritarias. Una cláusula gatillo, acorde a lo que vaya viendo. A las 10 y 36 de la mañana. Estamos en esto que es Mañana por Vos. Ya tenemos el Twitter, el Facebook, las redes sociales, en línea de WhatsApp. 15 51 85 85. ¿Lo dije bien? No, 15 57. ¿Qué le pasa con el 51? Te tiro el 51 y el 57. Juanca, Mufi, jugame el 51 a la cabeza. 15 57 85 85. Es muy viernes. Bueno, 15 57 85 85. Línea de WhatsApp y mensajes de textos. 42 16 34. Nuestra línea de teléfono fijo. Estamos en Facebook como FM del Éxodo. Estamos en Twitter como arroba FM del Éxodo. FM del Éxodo. Y sabes que todo esto lo vas a poder disfrutar después en nuestro canal de YouTube FM del Éxodo. Y el invitado del día de hoy, arrobamos a... Sí, ya lo arrobamos a Uriel Olivera M. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y ahí empujamos el Twitter del área de medio ambiente de nuestro municipio, porque lo tenemos hoy viernes. Le ha tocado al área de medio ambiente local. Así que, Uriel, bienvenido. Buenos días. Buenos días a ustedes, chicos. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, la verdad que es un área, la tuya, donde la gente todavía está así como... ¿Por dónde va el área? ¿De qué se trata? Pareciera como un área demasiado nueva, que no lo es a nivel internacional. Exacto. Que ya hace muchos años que se viene trabajando en pos de ver cómo se corrigen todas las macanas que nos mandamos durante tantas décadas anteriores. Nuestros ancestros que han hecho que sucedan estos desastres, estas pandemias que están sucediendo en todo el planeta, y se está empezando a trabajar fuertemente. Ayer tocábamos ese tema con este entrevistado, con este chico que trabaja en una radio... En el B12 de Tucumán, justamente con lo que está sucediendo gravemente allí en Tucumán. La deforestación que está causando estragos, bueno, no solamente con el tema de las lluvias en estas zonas, ayer hablábamos de Catamarca, de Tucumán, Comodoro Rivadavia, bueno, el hombre, y acá están las consecuencias. Pero bueno, eso es lo que está pasando en nuestro país, y como decía Gustavo, es un área como nueva, y por ahí la gente de la ciudad del vecino desconoce cuál es la tarea fundamental que te toca a vos. Bien, así es. Bueno, es un área nueva. Para mí un gran desafío en lo personal, porque es agarrar todo de menos 10, porque ni siquiera lo agarramos de cero. Claro, no tenías nada de dónde agarrar. De dónde agarrar. Y bueno, en eso venimos trabajando desde el área. Sabemos que la situación en el país es compleja, en materia ambiental lo es. Pero gracias a los medios, porque eso es importante también siempre resaltarlo, la gente está siendo un poquito más consciente. El cambio climático, siempre digo, porque el cambio climático abarca muchas aristas de lo que es la materia ambiental. Está ocurriendo, está sucediendo hoy en día. Lo vemos a diario, lo vemos hoy en día por los medios, lo que está pasando en Comodoro Rivadavia. Como bien vos decía, lo que está pasando en Tucumán con la deforestación, falta de legislaciones, falta de presencia por parte del Estado. Esto es una realidad y en eso hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muchísimo porque hay intereses contrapuestos. Sabemos que productividad y ambiente lamentablemente no quieren ir de la mano, pareciera ser. Y en eso es donde hay que hacer muchísimo foco. Y a lo personal es lo que vengo haciendo. Creo que es mi formación y bueno, entender que se puede aunar criterios y que podemos equilibrar la situación es el trabajo que vengo llevando desde el área, que como bien vos decís, es un trabajo de hormiga que va a llevar mucho tiempo, pero que por suerte en lo que vamos implementando tenemos muy buena iniciativa, lo vamos logrando y tratamos de focalizarnos en actividades en concreto y en pequeñas actividades para poder llegar a nuestro objetivo final. Uriel, ¿qué título tenés? Mi título es de ingeniero ambiental. Ingeniero ambiental, ¿dónde te recibiste? Y ahora me recibí a la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. De ingeniero ambiental, estuve realizando cursos de especialización en Francia, un poco en lo que es sistemas industriales. ¡Qué lindo! ¡Qué linda experiencia! ¿Cómo es? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es Europa? Muchos hablan de esta cuestión de concientización distinta que hay, ¿no? Entre Europa y entre lo que sucede aquí en la Argentina. En ciertos lugares. En ciertos lugares. Sí, bueno. También tenemos que entender que Europa es un continente viejo, o sea que tiene mucha trayectoria en materia ambiental, que nosotros recién estamos viviendo, con una gran diferencia que ellos tienen muchos menos recursos, a diferencia nuestra. Y más aún no hablando de América, sino hablando de Argentina, que somos el país más rico en recursos naturales, y lo estamos desaprovechando. Europa, para hacer mayor hincapié en lo que yo me tocó vivir, que era la Unión Europea, varía mucho de un país a otro. Como todos sabemos, el modelo es Alemania. Alemania es un país modelo en lo que es, por ejemplo, gestión de residuos. Tenía amigos de Alemania, tuve la oportunidad de ir a vivir lo que es la cultura alemana en las vacaciones de estudios, y bueno, ver cómo para ellos es una cultura innata la separación en residuos, el denunciar al vecino que no separa los residuos. Hay una cuestión de concientización y de educación muy importante. Yo te preguntaba esto porque por ahí acá la gente de Novoya, que escucha y que tiene los nombres, bueno, ¿quiénes están en el municipio? ¿En tal área está Fulano y tal? Entonces por ahí desconoce la preparación que se tiene. Entonces está bueno eso también, darlo a conocer, más allá de tu trabajo personal, sino vos estás en un área nueva, y la gente de Novoya tiene que saber que hoy en este tipo de área hay gente que realmente se preparó para estar donde está. Sí, y que está trabajando fuerte. Que no es el popular, está tocando de oído. Vos vinés con una preparación, seguramente el equipo de Rafael te hizo la convocatoria, y un desafío para vos, pero traes un montón de cosas para, bueno. Un desafío personal muy grande, que también me costó, hay que ser sincero, me costó muchísimo bajar a tierra, porque obviamente uno se tiene que adaptar a las circunstancias, a la población, a ciudades chicas. Uno siempre sale de la universidad, o de la experiencia afuera, que tuve la oportunidad de ser bastante perfeccionista, y la perfección, o el detalle, lamentablemente cuando recién empezás es complejo, y en nuestra provincia es aún más complejo. Demanda en lo que respecta a económico, tratar de trabajar con medio ambiente, ¿es todo una cuestión de demanda siempre económica? ¿El trabajo o puede diferenciarse? Porque hay ciertas cosas como es, y claro, se ha hablado varias veces con esto del tratamiento de los residuos, que sabemos que es algo, una erogación bastante importante, poder llegar a una planta de reciclado, de separación y todo esto, se sabe que es algo que es bastante caro, pero la antesala de todo esto también es una cuestión de erogación. No, la antesala, hay mucho trabajo de concientización, como bien vos decís, de sensibilización, mucho aporte social. En materia ambiental, el aporte del vecino es fundamental, porque muchas veces se dice en nuestra ciudad, no se limpian microbasurales, no se limpian tonos. Sí, se trabaja muchísimo, formamos un equipo de Onda Verde, que erradica los microbasurales constantemente, se trabaja en dialogar con el vecino, a través de los inspectores ambientales, que andan circulando por la ciudad, que son poquitos, son dos personas, pero están con el tema de ramayullo y escombro. Es un trabajo de hormiga, y en el cual necesitamos fuertemente el apoyo de la ciudad, porque como siempre digo, de nada sirve la mejor obra civil, lo cual requiere erogaciones, como bien decís, si no hay un acompañamiento social. Y con este proyecto de Onda Verde, nosotros hemos visto que el vecino le ha hecho caso, lo está tomando como rutina. Es más, veíamos por ahí a través de las redes sociales que hay ciertos barrios, ciertos vecinos que piden este tipo de... ¿Esto de Onda Verde es el envase? Hay dos, por las dudas hay dos programas. Uno es un programa de Onda Verde. Nosotros, en lo que es materia ambiental, desde el área, por ahí voy a explicar un poco de lo general a lo particular, elaboramos, cuando iniciamos, por suerte, gracias a mi formación, fue la forma en que me gusta trabajar a mí, un plan de acción ambiental para lo que es la gestión actual. Obviamente, siempre con el objetivo de que esto se perpetúe en el tiempo, que permanezca y que continúe. Y para que sirva esta área es fundamental. En eso trabajamos, pero las acciones concretas obviamente están abocadas a los cuatro años, que son los que, en principio, me corresponde o así lo disponga el intendente por el momento. Sí. Bueno, en materia ambiental elaboramos un programa en el cual yo me voy basando para todas las estrategias de desarrollo en la ciudad. En este camino estuvimos trabajando con un programa de Onda Verde que es Erradicación de Microbasurales en donde se hace la limpieza y se concientiza al vecino del lugar del barrio donde tiran, donde forman, que son muchos barrios los que nos encontramos y nosotros durante el 2016 erradicamos 25 microbasurales. Son muchos. Son muchísimos. Mucho trabajo de campo y mucho diálogo con el vecino que también es complejo. Bueno, le mostrábamos que la necesidad de mostrarle los horarios de recolección, los lugares, los puntos verdes, que es a donde ustedes van, que hacen referencia, que es otro de los programas. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Dentro del programa de puntos verdes son los contenedores donde están ubicados estratégicamente en distintos puntos de la ciudad para recolectar el material reciclable que se entrega al personal no formal, perdón, que trabaja hoy por hoy en el volcadero. Eso va al volcadero. Eso hoy por hoy no es que va previo al volcadero, se les entrega ya diferenciado en bolsones que ellos lo comercializan con la empresa que los vende. Ah, ya. Hay una comercialización de, bueno, de eso se trata también, ¿no? Eso se recicla y de eso se trata porque nosotros estamos abocados y fue un pedido del intendente avanzar en la inclusión social. Sabemos que hoy por hoy en el volcadero hay entre 10 y 12 familias que están viviendo y nosotros tenemos o que viven de los residuos que son trabajadores y sabemos que no son las mejores condiciones en eso trabajando no solo a través de los puntos verdes porque esto es mayor hincapié en lo social del vecino mostrando el trabajo que hacen ellos y a su vez mejorando en lo que implica erogaciones mayores como ser la planta de tratamiento de residuos que por suerte está cada día más avanzada y si Dios quiere ya tendrá su separación en origen que tanto el vecino desea. Bueno, eso sería como desde tu área sería uno de los mayores desafíos a nivel local el tema de mejorar nuestra gestión de residuos mejorar digo porque hay una gestión de residuos obviamente no es la apropiada pero en eso vamos a trabajar para revalorizar los residuos y poder gestionarlo adecuadamente lamentablemente la obra civil que es la propia planta significan muchísimas renovaciones y en esto tengo que valorar el trabajo el trabajo no, la predisposición de Rafael para el aporte municipal porque sabemos que lamentablemente ni nación ni provincia y eso hay que decirlo no nos ha aportado nada en materia de residuos entonces tuvimos que hacer utilizar fondos municipales para avanzar y en eso en el complejo sistema o situación que tenía el basural hoy por hoy ha mejorado muchísimo porque hay un sistema de seguridad controlado hay un jefe del lugar se están trabajando en las calles porque los camiones recolectores hay que entender que el residuo se sigue generando obviamente ¿tienen idea de qué cantidad de residuos se generan en Nogoyá? en Nogoyá se generan 30 toneladas diarias ¿30 toneladas? ¿diarias? sí, sí por eso es terrible cuando uno escucha los números a veces por eso te he preguntado cuando uno a veces escucha estos números dice no puede ser que una ciudad de 30.000 habitantes o poco más esté generando justamente si estamos hablando de 30 toneladas diarias en 30.000 habitantes estamos hablando yo nunca había escuchado esa cifra es terrible es terrible la cantidad de residuos que se generan es muy importante y aparte siempre decimos son residuos que en realidad hoy por hoy son recursos son recursos o se utilizaron también recursos para fabricarlos que pueden ser reinsertados nuevamente en el ciclo productivo porque se pueden volver a fabricar y son un recurso de vida también para quienes viven de eso charlamos hace un ratito fuera del aire cuando comenzamos esto te decíamos de alguna localidad que no recordábamos bien y por eso me puse a rastrearlo porque a lo mejor has tenido contacto con la licenciada Daniela Arceguet de Feliciano Feliciano ellos está la nota ahí yo después te la voy a te la voy a robar la nota allí en tu en tu perfil para que la veas charlamos con ella esto fue el 23 de febrero está a cargo del área también de salud y de medio ambiente de Feliciano y hablamos referente de una prueba piloto para erradicar los basurales a cielo abierto con una gran compactadora ya casi están ellos ya están diferenciando digamos el residuo y la idea es que con una empresa de Rosario iban a llevar una compactadora para hacer grandes bloques de residuo que es lo que son los caramelos le llamamos para hacer son tipo unos caramelos que se utilizan de compactación en ese proyecto sí nos visitaron claro en este caso que es fundamental que como nos explicaba ella y también vos haces referencia a esta área de que va de la mano fundamentalmente la parte privada también la parte privada que es otro de los desafíos que tenemos del área y bueno con respecto a esto que está sucediendo en Feliciano que es a través de una empresa que se llama Ferioli Eco que es de la ciudad de Rosario nosotros también habíamos recibido una propuesta a nivel municipal pero las derogaciones son grandes enormes y hay ciudades que hoy por hoy tienen la planta previa de separación nosotros estamos trabajando fuertemente en eso como primer objetivo tenemos que lograr tener para poder acceder al otro despide entonces esto que le proponen a Feliciano claro Feliciano ya había avanzado lo que era recolección diferenciada y obviamente esto tuvo una mayor facilidad porque fue un aporte de provincia que va a colaborar para hacer una prueba piloto que después si funciona se va a propagar en toda la provincia se hace o sea se está haciendo en lo que es la parte diferenciada de residuos acá por parte de los vecinos se trata de concientizar de educar a esto para que el mismo vecino empiece digamos diferenciando el residuo que es el que saca la puerta de la calle y evitar que tengan que llegar en una sola bolsa o en un solo paquete al volcadero donde después tenga que haber un trabajo obviamente posterior a eso tal cual la realidad es que hoy por hoy se concientizó a través de las redes sabemos que falta mejorar ese punto o el contacto con el vecino por falta de personal pero me adelanto y lo anticipo se presentó un proyecto para hacer promotores ambientales que se va a trabajar junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el INTA que bueno ayer tuvimos buena noticia estamos avanzando para hacer una convocatoria a todos los jóvenes avanzados de algunas carreras especializadas en materia agropecuaria o ambiente que quieran incluirse como promotor para mejorar su perfil de carrera en distintas actividades tanto ambientales como lo que es producción y en esto hay una parte fuerte del tema de gestión de residuos que es trabajar en dos barrios con los vecinos entonces bueno esto nos va a ayudar un poco al contacto con el vecino para que entienda hay muchas herramientas para disminuir el volumen de residuos que es lo que nosotros pretendemos que llegue a la planta en un futuro y hoy al basural hay millones de técnicas técnicas domiciliarias que pueden colaborar en este proceso que nosotros estamos trabajando el municipio puede hacer un mayor aporte puede trabajar lo que son los residuos orgánicos pero el vecino también lo puede hacer si no tenés la colaboración es fundamental está bueno esto de comenzar por uno o dos núcleos porque a veces agarrar digamos toda la manzana completa todo lo que sería todo una olla es como mucho como un paquete logístico mucho más grande es mucho más grande y hay que generar el contagio en los vecinos y arrancar con un barrio quizás a lo mejor mientras más pequeño y que de allí empiece a trabajarse de una determinada manera y empiece a contagiarse y creo que está buena la idea de poder trabajar por eso mi lema siempre las actividades que realizamos Onda Verde Punto Verde sigamos contagiando el sueño de una ciudad más verde porque es la realidad nosotros lo que buscamos es que el vecino se apropie de nuestras iniciativas y que las tome como propia y creo que eso va a lograr entender que el ambiente tiene no que salir de la política pero sí que el gran aporte fuerte social nosotros vamos a hacer una pausa te invitamos a disfrutar de un tema musical Uriel no te vayas porque tenemos un rato más esto es como cuando uno habla de medicina empieza uno a hablar de todo esto y empieza a avanzar es un tema muy lindo para la gente que está ahí del otro lado de tomar conciencia de las cosas que pasan aquí en nuestra ciudad no estamos hablando con Uriel que viene de otro lugar viene de acá desde la ciudad de Nuevo Yá contándonos su trabajo desde esa área pero la realidad es que el área de Uriel él es gestionar y enseñarnos porque lo fundamental es lo que nosotros podamos llegar a aprender y a volcar todos los días a la práctica y para algunos soy el malo de la película yo me imagino que sí no te vayas quedate allí vamos con una pausa musical y ya volvemos y ya volvemos